System of a Down, una banda que llegó para luchar con su música en contra del sistema, con letras contundentes, un potente e interesante sonido heredado de sus raíces del Medio Oriente. Los llevaría a convertirse en fuerte influencia del movimiento del metal de finales de los 90 e inicios milenios. Con múltiples éxitos a nivel mundial, es un grupo que no teme decir lo que piensa. Y es por ello que hoy te vengo a contar su pasado, historia y discografía. Esto es System of Fatal. Mucho tiempo después del brutal genocidio armenio de parte del Imperio Otomano en 1914, algunos de los pocos sobrevivientes del mismo emigraron a diferentes lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, donde a pesar de vivir llevando consigo el dolor de tan fatídico suceso, dieron un reinicio a su civilización. En el año de 1992, en un colegio armenio ubicado en Los Ángeles, California, Sir Tankian y Darum Malakian, descendientes de dicho holocausto, se conocieron. Su interés común por la música los llevó a formar una banda musical, junto a otros dos amigos suyos. Y así nació, pero la verdad no pasó mucho tiempo para que esta banda se desintegrara. Poco después, decidieron continuar con su sueño. Tankian y Malakian llamarían a Chavo Botanico, quien antes había sido su manager, pero para que esta vez se encargara del bajo. Y luego hablaron con Andy, otro amigo del instituto, para que les ayudara en la batería. Con la nueva formación, rebautizaron el grupo, inspirados en un hermoso y trágico poema de Darum, llamado Victims of a Down, que luego cambiarían a System of a Down, con el fin de darle un significado más amplio y mayor alcance comercial a la banda. Rebaron pues varios demos con canciones que luego incluirían en sus álbumes posteriores. Pero la no muy buena acogida por parte del grupo desmotivó a su baterista, quien abandonaría para siempre la banda. Desmotivados y ahora sin baterista, se vieron obligados a replantear sus vocaciones y encontrar profesiones que los ayudaran a solventarse. Serge Tankian estudiaría artes visuales y musicales. Darum planeaba la posibilidad de estudiar en la universidad mientras Chavo trabajaba en un banco. Sin embargo, no desistieron. Llamaron a un viejo amigo de Serge Tankian para que les ayudara en la batería. Mientras que lograban equilibrar sus vías laborales con presentaciones y ensayos. Fue entonces donde en una de sus presentaciones en un bar local fueron descubiertos por un gran productor de rap y heavy metal, ganador de varios premios Grammy, quien encantado con su música ofreció ayudarles. Aceptó grabarle su álbum debut junto a la ingeniera Silvia Masi, reconocida por sus múltiples éxitos, en especial y por nombrar alguno, el doble platino por el álbum Undertown de Tool en 1993. Fue así llamado su primer álbum lanzado en 1998, que con sencillos como Sugar y Spiders le sirvió para abrirse paso en el mundo del espectáculo. Giras y conciertos como teloneros de grandes bandas, como Metallica e incluso Slayer, entre muchas otras, les ayudó a adquirir gran reconocimiento en la escena. Su búsqueda sonora, la misma que los acompañó durante toda su carrera, ha sido en gran parte influenciada por sus raíces natales. Al ser todos los integrantes de origen armenio, adoptaron esa estética visual y sonora del Medio Oriente, añadiendo además un fuerte interés lírico a temas de contundencia crítica, siendo el significado de su nombre y de su mensaje, no necesariamente una declaración política, sino también una declaración social. En el año 2001 lanzan su segundo álbum de estudio, Toxic City, y con él, Suad alcanzaría la fama, llegando a ser número uno en rankings mundiales, a pesar de que con su contenido crítico-político fueran duramente censurados en varias partes del mundo, y más debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre. No obstante, un año después, algunas canciones que no hicieron parte del producto final de Toxic City fueron robadas y publicadas de manera ilegal en internet. Ante este suceso, el grupo decidió entrar de inmediato al estudio y regrabarlas, para lanzar así el estudio de este álbum. Por tristeza, este álbum pasó desapresidido ante el público y los medios, porque el hecho de creer que era material desechado de su anterior trabajo no le daba buena fama a este disco. Sin embargo, cuenta con excelentes canciones. En el año 2005 llegarían Mesmerized and Impinotized, dos discos muy bien aclamados por la crítica, que lograrían algo que solo los Beatles habían logrado, debutar como número uno en ventas el mismo año con dos discos diferentes. En estos álbumes, Darren Malakian toma una participación más activa en cuanto a la composición de las letras, y también se le ve gran protagonismo en la parte vocal. Un año después, más exactamente 2006, hubo una separación o receso indefinido, donde algunos de sus integrantes se arriesgan en carreras en solitario. Pero en el 2011 regresarían a los escenarios. Ahora, para el año 2018 se anunció el regreso de System of a Down con nueva música. Varias fuentes afirman que este álbum podría llevar el nombre de The Redentions of Soul. A todos muchísimas gracias por ver este video, y si por alguna extraña razón aún no te has suscrito, recuerda hacerlo ahora, antes de que se te olvide. Visítame también en mis redes sociales, donde encontrarás material exclusivo. Soy Luis Miguel, nos vemos en un próximo video. Chao.